En la siguiente canción, yo sé que van a cantar, pero les voy a dar una chance para que anden bien fuerte. Han estado cantando muy bien. En esta especialmente, necesito power. Como dirían los bolotones. Para vivirla en el pasado, no me verás, no me verás. Y si algún día caigo, no quiero que te pongas triste. Si yo estoy mal, de verme mal, no me verás, no me verás. Han estado cantando banderas, que todo lo que pueda pasarnos, si somos sinceros, estará bien. Te conociste, sabe, que yo te iba a querer de esta manera. Y ahora estoy muy feliz, porque te tengo a ti, tu vez que hubiera. Voy a amarte. Te conociste, sabe, que yo te iba a querer de esta manera. Y ahora estoy muy feliz, porque te tengo a ti, tu vez que hubiera. Voy a amarte. Yo te amo. Yo te amo. Yo te amo. Yo te amo. Fue en la estación del Metropolalderas Donde quedó la unidad de nuestro amor Allá en la estación del Metropolalderas Ay, quedó embarada mi reputación Oye, chomper, llévame a donde quieras Llévame a la villa o a la San Simón Llévame a Copilco o a Contreras Pero no me lleves al Metropolalderas Llévame a Copilco o a Contreras Oye, chomper, llévame a Copilco o a Contreras ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!